Decirle a las trabajadoras, los trabajadores que voto libre, secreto, como se va a votar por teléfono, no se admite que les llamen para reunirse y votar todos juntos, lleven sus teléfonos y aquí votamos. No, son libres, decía Hidalgo y lo repetía el presidente Juárez. El pueblo que quiere ser libre lo será, el que tiene vocación de vasallo es un ciudadano imaginario y la libertad, ya lo sabemos, se conquista, no se implora.